Y la Policía Nacional profundiza en las investigaciones del asesinato de dos hombres la semana pasada en un centro de ventas de bebidas alcohólicas en Barahona. Entre estos, el propietario del negocio, Alvin Natanael Prat Matos, de 48 años. La investigación toma mayor importancia porque Prat Matos presuntamente era la actual pareja de Diomaris Marmolejos Félix, ex esposa del condenado por narcotráfico Quirino Ernesto Paulino Castillo. La otra víctima fue identificada como Víctor López Mariano, de 49 años.